¡Hola amigos de Ropa de Muñeca! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, yo soy Karina y si es la primera vez que te encuentras por acá te invito a suscribirte ahí en el botón rojo y activar la campanita de notificaciones así de enterarte cada vez que suba un nuevo video. En el video del día de hoy seguimos con los unboxings de los muñecos que me habían llegado de mis compras anteriores. Como les había comentado en este momento no estoy en casa y bueno, estoy recibiendo poco a poco los muñecos que ya había comprado en el 2019, en el 2020. Y bueno, en este video quiero mostrarles unos muñequitos súper adorables que la verdad no sabía de esta marca, nunca los había escuchado en el tiempo que he estado por acá en mi país mucho menos, ¿no? Esta marca se llama Arias, estuve ahí viendo su página web y tienen muñecas bastante, bastante bonitas, bastante interesantes. Entonces, este, porque quise buscar de estos muñequitos que yo había adquirido con una amiga ella los compró en una juguetería en Burgos, en otra ciudad y bueno, no los encontré por la página, no sé el nombre de la colección y parece que ya no las comercializan más y están estos muñequitos descatalogados. Aprox deben tener unos 20 centímetros, son súper adorables y te los voy a enseñar en este video. Miren chicos, son esta linda parejita, no sé cómo se llama la colección de estos muñequitos si ustedes saben, por favor, escríbanme ahí en los comentarios y bueno, yo posteé esta foto también en mi grupo y en mi fanpage y la verdad que la gente estuvo encantada con estos muñecos pero no sé la colección, no sé los nombres como les mencionaba, aproximadamente miden unos 20 centímetros son súper, súper lindos, me encantan miren, es una niña y un niño, viene con su chupete vamos a retirarlos para que puedan verlo mejor y miren chicos, ella es la niña no les parece súper linda y la marca, como les indicaba acá dice Elegance 100% Spain y es de la marca Aries entonces acá pueden verlo es súper, súper linda vamos a ver cómo es por dentro para que ustedes saben que siempre me gusta ver la calidad de la ropa, la confección por eso siempre le retiro la ropa a mis muñecas bueno, tiene una buena confección tiene una camisita acá también tiene ay, qué linda su pancita miren este tiene un polito que también viene así como pega, pega súper, súper bonita tiene un cuerpo súper gracioso es bastante gracioso miren chicos y viene acá con sus braguitas súper linda no lo creen súper, súper adorable me encanta este tipo de muñecas y bueno acá les voy a mostrar un poquito miren chicos esta faldita súper, súper bonita ahí dice la marca tiene su etiqueta y también me gustaría hacerle uno que otro proyecto porque está bastante interesante está bastante interesante son muñecas graciosas de cuerpo y me hacen acordar a las muñecas antiguas las muñecas antiguas también tienen ese tipo de cuerpo que son así panzoncitas en cambio ya las muñecas actuales tienen cuerpo normal bien distribuido y todo y bueno miren esta camiseta súper, súper bonita y bueno como les indicaba me gustaría sí voy a programar uno que otro proyecto para este tipo de muñecas no sé cómo se llama esta colección si ustedes saben por favor escríbanme ahí en los comentarios indíquenme cómo se llaman estos muñequitos miren esta es su camisita ok y entonces ella es nuestra muñequita ¿no? súper, súper bonita unos ojos grises tiene dos coletas ahí tiene sus lacitos súper, súper linda que me encanta súper adorable miren esa esa barriga me gusta mucho me gusta mucho este tipo de muñecas este entonces ya saben si saben cómo siguiendo esta colección escríbeme ahí en los comentarios y también qué proyectos te gustaría que programe para este tipo de muñecos ¿no? bueno vamos con el niño su pelito es bastante gracioso miren bastante no sé tiene ese pelito ese corte es un castaño oscuro es bastante bonito y bueno les comento porque me estuvieron comentando también cuando colgué las fotos ¿cuánto me costaron? estos muñecos me costaron 15 euros cada uno y bueno en la etiqueta también lo dicen ¿no? 15 euros en soles aproximadamente vendrían a ser unos 72 soles 75 soles una cosa así ¿no? entonces este para que tengan no es un poco más no sí porque aproximadamente está 5 a 1 ¿no? entonces está bien por ahí 72 o 75 soles vamos por ahí entonces este en esa parejita hay como unos 150 soles para que se logren ubicar en precio ¿ok? este y bueno vamos con el niño miren chicos que lindos detalles que tiene su carita es súper graciosa sus ojitos si son más oscuros son marrones oscuros tiene una camisita súper bonita yo creo que es el mismo molde de la camisita de la niña me parece que sí es lo mismo solamente que cambia la tela ¿no? súper adorable miren esto súper súper bonito y ahora aquí está el niño el niño si no viene con con trusa mejor entonces no lo sacamos no nos vayan a censurar bueno este tiene la barriguita igualito que la niña miren miren esa barriguita súper ¿no? es súper graciosa entonces este bueno este es el niño tiene un overall súper súper bonito está bastante bien confeccionado y bueno chicos me gustaría saber qué te parecieron estos lindos niños para mí son preciosos me encantan y bueno escríbeme en los comentarios si saben qué colección son ¿ok? y también si ustedes los tienen bestial este pueden colgar fotos de ellos ya saben en el grupo que tenemos en Facebook que es aprendiendo desde casa con Karina ahí les está apareciendo también en la cajita de información tiene el link directo si han realizado algún proyecto de este canal o de mis otros canales como es misfloresdetela.com aprendiendodesdecasa.com o de este canal ropademuñecas.com cuelguen las fotos que me encanta ver sus trabajos cuelguen las fotos ahí en el grupo que tenemos en Facebook es aprendiendo desde casa con Karina igualmente en la cajita de información tienes el link directo para que puedas unirte al grupo y también te invito a unirte a mi canal de Telegram ahí les aparece el canal de Telegram donde posteamos las novedades así puedan enterarse también de los nuevos videos también los moldes que colgamos y bueno por ese medio se publican entonces varias cosas que no publico en el Facebook porque a veces no me alcanza el tiempo entonces lo tienen ahí en el Telegram únanse al Telegram bueno chicos espero que este video les haya gustado quería mostrarles estos lindos niños y bueno si es así regálame un like y no te olvides de suscribirte en el canal ahí en el botón rojo y activar la campanita de notificaciones así no perderte ninguno de mis videos yo me despido hasta un próximo video yo soy Karina y esto es ropademuñecas.com nosotros nos vemos en el siguiente video chao chau chau